En este lugar se le apareció la Virgen Amigos, hemos llegado al Tepeyac, el cerrito en donde un 12 de diciembre de 1531 se le aparece la Virgen a Juan Diego Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog y el día de hoy va a estar muy interesante aunque estoy algo enferma vamos a hacer un recorrido que muchos de ustedes han estado esperando en este día tan especial Especial precisamente porque vamos a visitar un templo maravilloso un templo que muchísimas personas, millones de personas vienen a visitar año con año a México Vamos a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe Y el día de hoy me acompaña mi compañera Gise ¿Cómo te caes? Sí, casi me caigo, estás emocionada Sí, la verdad sí, siempre que vamos a estos templos a visitarlos, pues la verdad me llena de muchas buenas energías y hoy es una fecha muy especial Sumamente especial gente, así que definitivamente aquí empezamos Y bueno gente, ya nos bajamos del metro ya estamos por aquí, estamos justo frente a la Basílica vamos para allá, pero mientras vamos en el camino nos encontramos con diversos puestitos en donde se pueden comprar muchísimas cosas memorables a la Virgen de Guadalupe la vas a llevar tu mamá Sí, pero cuando regreso ¿Hasta que ahora abre señal? Me gusta muchísimo la verdad creo que, o sea a medida que vas pasando cada puesto es una mejor opción una mejor oferta, ¿no? Sí, sí porque ahí estaba ¿en cuánto? ¿90? ¿80? Gente, como les iba diciendo pues a medida que vamos llegando a la Basílica nos encontramos un montón de puestos con muchísimas cosas para comprar ahí está Gise de nuevo pero en ese puesto porque va a llevar algunos regalos para su mamá y lo que más me encanta es que entre más te acercas a la Basílica pues los precios son un poquito más accesibles así que si pasas por acá van a comprar algunas cosas compren en las tiendas que están cerca de la Basílica para que les salga un poco más económico Gise, ¿cuántas vas a llevar? veo que tienes muchas allí varias, para varias tengo varias amigas de mi madre que les quiero llevar creo que esta mariquita también ya los regalitos que Gise lleva están listos son 11 pulseras muy bonitas con imagen de la Virgen de Guadalupe así pequeñitas un detallito súper hermoso ¿verdad Gise? Sí miren esta belleza aquí me encontré con esta bella dama que está comprando unos pequeños rosarios y están grabados tienen el nombre allí ¿Darielis? ¿Lisa? ¿Lisa? y a ladies y a ladies una pregunta ¿usted es de bota de la Virgen de Guadalupe? ah claro ¿sí? ¿y vino a visitar el templo? o vive por aquí de hecho vivo aquí en la ciudad pero aquí está pero mi mamá sí viene del estado de Simón ajá ¡guau! al templo ¿no? sí guau ¿dijiste la mamá? aquí está la mamá ¿cómo está? ¿qué tal mamá? ¿cómo está usted? ¿está contenta? que viene al templo gracias venía a visitar a la Virgen de Guadalupe ¡qué bella! ¡ay gracias a Dios que me quiero visitar! ¡ay qué lindo! sí, qué hermosa ¿y se parecen a ustedes? sí jajaja mis amores, ese fue un artesano mexicano que solamente por 10 pesos te da un collarcito con la imagen que tú elijas y pues también te graba el nombre que tú prefieras en ese collarcito y acabamos de llegar a la Basílica de Guadalupe a la tan esperada Basílica y en este momento nos encontramos con muchísimas muchísimas personas en los alrededores no solamente aquí adentro sino también en la parte de afuera y obviamente en la parte de adentro de la Basílica esta Basílica es sumamente importante porque hace muchísimo tiempo se le apareció la Virgen a Juan Diego en el cerro conocido como el Cerrito o el Tepeyac que es lo que vamos a visitar el día de hoy y la imagen de la Virgen todavía hasta el sol de hoy reposa en la rima de Juan Diego aquí dentro de esta Basílica y como ustedes pueden ver pues hay muchísimas personas entrando, saliendo hay grupos tanto de niños, de jóvenes, adolescentes y también de adultos mayores y hasta de turistas que vienen a hacer la gira para conocer un poco de la historia de la Basílica de Guadalupe de la Tilma de Juan Diego del Cerrito el Tepeyac la construcción de este templo se finalizó oficialmente en 1976 un 12 de octubre más de 6 millones de personas acuden a este lugar el 12 de diciembre de cada año mis amores y rumbos subiendo al tepeyac se van a encontrar con estos pequeños murales están de este lado en donde paso a paso cuenta la historia de cómo fue construida la basílica de guadalupe y bueno aquí ya nos encontramos justo en donde inicia la subida al cerro del tepeyac y una vez ustedes lleguen a este punto se van a encontrar con bellezas como estas que están de este lado justo a un ladito del museo de la basílica de guadalupe nos encontramos con esta hermosa fuente gente y cuando ustedes ven se van a encontrar con un lugar totalmente pacífico un lugar donde se respira de verdad un ambiente de tranquilidad por eso quería traerlos a este lugar hoy para que ustedes conozcan para que puedan vivirlo y sobre todo experimentarlo y bueno aún no hemos terminado de subir aún nos faltan otros tramos pero desde aquí ya podemos tener una vista bastante agradable amigos un 12 de diciembre de 1531 en este lugar se le apareció la virgen a juan diego amigos hemos llegado al tepeyac el cerrito en donde un 12 de diciembre de 1531 se le aparece la virgen a juan diego y es justo aquí en donde un 9 de diciembre de 1531 la madre habla por primera vez con juan diego y es hasta el 12 de diciembre por la mañana que juan diego recogió en este lugar las rosas mi amigo si quiere tomar una foto contigo las valientes este lugar que ven aquí es el hogar de la santa madre una cosa que siempre tomo en cuenta es que al final del día el universo es totalmente diverso y por eso van a haber muchísimas creencias muchísimas religiones muchísimos tipos de fe pero lo importante de cada una de ellas es la unidad el amor al prójimo y el amor a su dios y esto es una de las cosas más hermosas de esta fe esto es una de las cosas más hermosas del 12 de diciembre porque cada día une a millones y millones de personas con un mismo sentir un mismo creer con ese mismo esa misma fe y ese mismo amor lo importante de todo esto y el mensaje principal que nos deja es el compartir amor y nos recuerda siempre la palabra de dios en donde dice amense los unos a los otros esto sin pensar en la religión sin pensar en la creencia sin pensar en la línea amense los unos a los otros wow de verdad que es bastante impactante estar en este lugar porque recuerdo mucho mi infancia cuando nos enseñaban muchísimos cánticos acerca de precisamente la virgen de guadalupe y todo esto fue como que llegar aquí este es el cerro que ella eligió aquí fue donde ella se le apareció a juan diego aquí es donde juan diego recogió llevó las rosas milagrosas aquí llegan más de 5 o 6 millones de personas cada 12 de diciembre de cada año para rendir culto y tributo a su fe y bueno amigos al final no importa la religión de la que sean siempre y cuando ustedes siembren en ustedes y en los que los rodean el amor bienvenidos sean yo soy Katherine Boyce desde aquí desde el cerrito desde el tepeyac espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo que realicé con mucho amor para que ustedes conocieran un poco acerca de la aparición de la virgen de guadalupe aquí en este cerro a un mexicano llamado juan diego y también quiero invitarte a que veas el primer vídeo de esta serie que es la primera vez en que vine a la basílica de guadalupe conociendo por dentro la basílica de guadalupe y conociendo la tilma de juan diego en donde pues está incrustada la imagen de la virgen de guadalupe se los voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información y bueno gente en este momento voy a bajar ya al área de la basílica principal porque vamos a encontrarnos con algunos peregrinos para conversar con ellos acerca de cómo ha sido su trayectoria hasta aquí hasta este punto hasta este día porque sabemos que muchísimos de ellos vienen viajando desde muy lejos para rendir tributo 12 de diciembre a la virgen de guadalupe y eso lo voy a dejar en un nuevo vídeo se los voy a poner aquí abajo en la cajilla de información ese vídeo también para que lo pasen a ver suscríbete al canal si aún no lo has hecho dale click a la campanita porque esa es la única manera en que youtube te va a avisar si subí un nuevo vídeo y esa Carolina también subió un vídeo a su canal se los voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información para que se pasen por allá y le escriban que vienen de este canal y recuerden que al final del día el objetivo de todo esto es seguir profesando y brindando amor al mundo les amo demasiado, comparte este vídeo y bye bye